El organismo Texas Nicaraguan Community informó que este 14 de diciembre del 2022, unos 152 nicaragüenses rescatados el pasado 5 de diciembre en Durango, México, llegaron en un vuelo aéreo al Aeropuerto Internacional de Managua. Según el organismo, el retorno asistido de los migrantes nicaragüenses se hizo bajo la coordinación de la Embajada de Nicaragua en México y el Instituto Nacional de Migración del país azteca. Después del secuestro del día 5 de diciembre, todo fue rápido, quedamos sin nada, solo con lo que andábamos puesto, narró uno de los nicas devueltos al país, que agregó a su parecer las autoridades mexicanas lo que querían era sacarlos de México, dijo una migrante nicaragüense en declaraciones a Texas Nicaraguan Community tras ser deportada a Nicaragua y que era parte del vuelo procedente de México. El 7 de diciembre del 2022, en datos preliminares, las autoridades mexicanas conformaron el hallazgo de al menos 186 nicaragüenses que no pudieron demostrar su estancia en ese país. Una de las víctimas aseguró que fue despojado de su teléfono, documentación y dinero. Además denunció que los secuestradores intentaron extorsionar a su familia en Nicaragua. Cuenta que los agentes policiales los bajaron del bus para realizar una supuesta revisión de antecedentes, pero el conductor ya estaba hablado con el cartel y secuestraron más de 17 buses. Desde hace una semana, dijo el compatriota. Las autoridades del Instituto Nacional de Migración en un operativo con la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional detallaron entre los hallazgos que 186 personas eran de Nicaragua, 15 de Ecuador, 11 de Venezuela, 8 de Guatemala, 4 de México, 2 de Colombia, 2 de Perú, 1 de Haití y 1 de República Dominicana. De este grupo, solo 14 extranjeros y 4 mexicanos pudieron acreditar su estancia legal en el país. Detallan que estos migrantes sufrieron robos, secuestros y numerosas calamidades en su intento de llegar a Estados Unidos. Según este organismo, el migrante de iniciales, JDPC, les expresó que está realizando largas filas para tramitar su retorno a Nicaragua. Dijo que no vale la pena, les han robado todo y que mejor se regresa. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo en el año fiscal del 2022 un número inédito de más de 2.76 millones de indocumentados. Para Noticias 12, Luisa Centeno.